Hoy por la mañana se presentó el LG Velvet, hemos hablado de este equipo en distintas ocasiones, pero bueno por fin llegó al país, llaman la atención muchísimas cosas, estamos viendo en este momento para la gente de radio el unboxing y algo que llama la atención es la caja, si ustedes se fijan en la caja se ve muy blanca, se ve obviamente este nombre el producto Velvet y la marca, el producto, el logotipo de LG, muy poquito, me llama la atención sobre todo porque como que se siente que quieren volver a posicionar estos nombres de los productos que en su momento volvieron o posicionaron muy bien a LG como una marca vendedora de teléfonos como fue por ejemplo el LG Chocolate, este producto viene para México en un par de colores en gris y una tonalidad naranja, es un naranja metálico, ese fue justo el que me tocó, que muy interesante porque dependiendo los tonos de luz que le van llegando puede verse dorado, puede verse como una especie de rosado, puede verse incluso azul, está interesante la manera en la que está trabajado el equipo, es una pantalla de 6.8 pulgadas o LED obviamente, el LG es uno de los máximos productores de pantallas OLED y obviamente están trabajando eso, creo que un área de oportunidad interesante es que la pantalla si bien es OLED tiene una tasa de actualización de 60 Hz, creo que pudieron haber llegado a los 90 Hz para poder tener una gran gran calidad sobre todo en este rubro, tiene 6 GB en RAM, 128 GB de almacenamiento, la bandeja permite poner tarjetas micro SD, también obviamente utiliza un nano SIM, la batería 4300 mAh, también tiene carga inalámbrica, punto interesante, tiene jack para audífonos, lo cual ya para teléfonos de esta gama cada vez es menos común, así que vas a poder utilizar tus audífonos con entrada de 3.5, las cámaras, los juegos de cámaras, el acomodo es, ya lo hemos hablado, creo que resalta muchísimo, no son cuadros, no son rectángulos, es un acomodo en forma de gota que se ve muy bonito, la cámara más poderosa es de 48 megapíxeles y tiene un gran angular de 8 megapíxeles, puntos a resaltar en este sentido que vale la pena mencionarlos, en primer lugar la de 48 tiene una apertura de 1.8 y la de 8 megapíxeles es gran angular, la compañía que marcó la pauta de incluir cámaras gran angular en teléfonos fue LG y obviamente sigue continuando con esta tradición, además cuenta con otra más de 3 megapíxeles para la profundidad, la cámara frontal es de 16, es resistente al polvo y al agua, lector de huella dactilar y bueno la verdad es que se siente muy ligero, 129 grámitos, como lo ven ustedes primo Dr. Vidal? A ver a mí me gusta y me llama la atención, creo que es arriesgado el color porque por momentos me fascina y veo como los contrastes de los colores pero por otros momentos se me hace un poco complejo por lo menos este color que estamos viendo porque tiende a ser hasta rosados y como muy psicodélico, no cree como que arriesgaron, yo creo que ahí arriesgó LG, lo que me encanta es y lo he dicho ya, es el acomodo de las cámaras, creo que se pueden hacer cámaras muy bonitas y mucho más estépticas que otras cuadradotas, no voy a decir nombres, pero ahí me gusta, me gustan los acabados, creo que los acabados lo hacen muy bonito y sobre todo la apertura en las cámaras lo que lo va a posicionar en un muy buen rango para la fotografía de baja luz. Está bastante bueno y de hecho creo que incluso ya desde aquí voy dejando ya la pregunta a la gente, con qué equipo les gustaría que lo comparara fotográficamente, es tan interesante poder conocer su opinión, obviamente para poder hacer cuanto antes este comparativo, tú con qué, cómo ves este equipo, con qué dudas te quedas primo? Lo elegante, el color te atrapa, o sea puede que te guste o no te guste, eso es lo de menos, te atrapa y creo que ahí es un gran punto logrado porque lo volteas a ver, por lo menos el que estamos viendo en pantalla que es tornasol y da la sensación de velocidad, no? Este como un rápido y furioso muy muy veloz por esta forma en que tiene los acabados, yo tengo mucha curiosidad de verlo ya encendido y qué tan brillante se percibe bajo la luz del sol, sobre todo tú que estás en un lugar donde prácticamente todo el día está muy soleado y el audio, porque recordemos que LG tiene muchas alianzas y uno de los puntos fuertes es el audio en sus equipos, entonces yo creo que por eso también conservan el jack, para que no pierdas. Bueno, vamos a hacer esa prueba, vamos obviamente a usarlo mucho más a fondo, pero bueno, lo que yo he visto ya en los comentarios es que el audio muy bien, muy muy bien trabajado y eso creo que es un punto importante a considerar. Otro punto que a mí me gustaría también mencionar tiene que ver con los acabados estéticos del producto, se siente muchas curvas, de hecho la pantalla es curva, curvas en distintos momentos del equipo, en la parte posterior, en la parte frontal, obviamente en la pantalla, el notch en forma de gota, pero creo que un punto que yo lo pondría como talón de Aquiles es que es muy liso, es un equipo ligero, estamos hablando que son 129 gramos, pero al ser tan ligero y tan pues liso en todos sus acabados, sí es muy factible que se pueda caer de una manera muy rápida y eso creo que sí me preocupa, sobre todo porque es un equipo que en inversión, bueno, de acuerdo al anuncio estará casi en 18 mil pesos, así que habrá que cuidarlo y habrá que invertirle a una mica y a un protector para que esté 100% seguro. Oye Luis, y conforme al, en cuanto al sistema operativo y la funcionaria del tacto en la pantalla, suave, no suave, y la otra es, ¿le meten mucha mano al Android por ejemplo? Fíjate que al sistema operativo, tradicionalmente, un poco lo que he visto, casi no le están metiendo mano o sigue esta tendencia de marcas como, bueno, ya Samsung, Huawei, donde las, pues digamos sus versiones de Android son ya, pues ya no se ven tan, pues tan tocadas, pues son muy minimalistas con algún tipo de iconografía, y la verdad es que, bueno, se ve, se ve bastante, bastante poderoso, creo que va a estar muy interesante poder escuchar a toda la gente que nos sigan dejando sus comentarios, esto únicamente queda a primera vista, esperamos los comentarios, sobre todo de qué quieren que le probemos para poder estar compartiendo este review y que ustedes puedan conocer más de este LG Velvet, por lo pronto aquí ya nos tocó poderlo conocer, vuelvo a repetir, el equipo fue lanzado el día de hoy y hoy ya lo tenemos con ustedes para poderlo presentar, pero bueno.